Hola a todos, hoy vamos a hablar de un coche de esos icónicos que los que tenemos ya una cierta edad, cuando éramos pequeños seguramente teníamos un póster de él en la habitación, es el Mitsubishi 3000 GT o en su versión americana el 2 Steel. ¿Qué podemos contar de este coche? Este coche empezó a producirse en el 90 y estuvo en el mercado hasta el 2001, hasta el 2001 solo en el mercado japonés. En el mercado japonés se conoció como Mitsubishi GTO, en el resto del mundo fue Mitsubishi 3000 GT o en la versión de Chrysler Steel. Para este coche tenemos cuatro carrocerías, una del 90 al 93, otra del 94 al 96, otra del 96 al 99 y en el 99 salió una que bueno para los mercados americanos y europeos estuvo solo ese año en producción y en Japón aguantó hasta el 2001. Entre el 95 y el 96 hubo una versión Speeder, que tenía un techo duro retráctil tipo Mercedes SLK. No se vendió mucho porque era mucho más cara incluso que la versión normal, incluso perdía por ejemplo el sistema de aerodinámica activa y tenía problemas de rigidez. Como ventaja tenía que el techo hacía que tuviera un reparto de pesos perfecto, 50-50. Pero bueno, ya digo, se vendieron pocas y hoy en día es una unidad bastante buscada. En su primera generación incorporó mejoras tecnológicas que incluso a día de hoy todavía hay coches de altas prestaciones que no lo tienen. Tracción integral, dirección a las cuatro ruedas, aerodinámica activas, spoilers deportivo delantero y trasero, suspensión controlada electrónicamente, pero el steel no incluía la aerodinámica activa. La mecánica que montaba en la época era un 3.024 válvulas twin turbo que daba 286 caballos que tenía un par máximo de 470 newtons a 3.000 revoluciones por minuto. Aunque el coche era pesado, hacía que llegara a una velocidad punta de 250 km por hora y que la aceleración de 0 a 100 fuera en 5,9 segundos. Esto hace que fuera muy efectivo, sobre todo gracias a su aerodinámica activa, que se activaba, nunca mejor dicho, a partir de 80 km por hora. El labio frontal se desplegaba y el spoiler trasero se inclinaba a 15 grados. Estos datos, lógicamente, son de las versiones tope de gama, ya que las versiones de acceso serían V6 atmosférico y contracción delantera. El equipamiento para la época era de lo más alto. Aire acondicionado, asiento del conductor eléctrico, cierre centralizado, doble airbag, control de velocidad, volante con ajuste vertical, ABS, lo más alto para el momento. Y, sobre todo, la relojería interna que era de lo más en su época. A lo largo de las siguientes generaciones, el 3000 GT llegó a evolucionar hasta 320 caballos de potencia, pero eso sí, fue perdiendo sus rasgos más característicos. Los faros escamoteables, la suspensión alta activa, la aerodinámica activa y llegó a ser un deportivo más del montón, digamoslo así, claro. Todo esto, entre comillas, pues estamos hablando de un aparato de 320 caballos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco lo que hay en el mercado y posteriormente miraremos a ver cómo es el mantenimiento de este coche y posibles fallos que pueda tener. Aprovecho para recordaros que os suscribáis y activéis la campanita, porque así estaréis al día de cada vez que se sube un vídeo. Bueno, pues empezamos con lo que hay aquí en el mercado nacional. Tenemos este 9600, pero este coche es muy raro, porque nos va a parecer muchas veces anunciado y con diferentes precios. Nos pone que es un 3000 GT americano. Ahora tenemos este 9500, con el interior en blanco, 92.000 kilómetros. No nos especifica nada, con lo cual no debe ser un turbo, es un atmosférico. 13500 tenemos este. Este es un segunda generación. Interior en piel, bastante entero. Se ve bien cuidado. Y este es un GT de 286, o sea, un turbo. Por el precio está muy bien. 11.800. 96.000 kilómetros, está en un 286 del año 92. 305 caballos, eso no lo sé, se ha reprogramado o algo así, porque en principio no debería. La pinta no es mala, ni mucho menos, tiene un poco tocada la oreja de entrada del asiento del conductor. Pero bueno. 14500. Tenemos este ahora. Tampoco tiene mala pinta. Yo lo preferiría con las llantas de origen y no las Japan Racing, pero bueno, tampoco le quedan mal. También es un 286. Ahora tenemos un atmosférico. Ya vemos que tiene el volante en el lado contrario. Dice que es un GTO, o sea, que vino de Japón. Pero es un atmosférico. 240 caballos y bastante pelado de estrellas. Con lo cual, bueno, es una unidad que no interesa mucho. Y ya veréis que, bueno, que los modelos más baratos van a estar aquí en el mercado español. Este lo tiene en fotos. Si es un atmosférico. Nada. Saltamos al siguiente. Aquí tenemos otro en 7.000. Ya tiene acoplado en la pantalla. A este es el mismo que aparecía antes, en 9600 y ahora en 7000. Este lo encontraremos en varias veces. Yo no sé si será un timo o el tío que no se decide mucho. La verdad. Con lo cual, mientras sale este coche, os recuerdo que os suscribáis, activéis la campanita. Os deis de alta en el grupo de Facebook de chatarrillas y chapotillas. Y ahí podéis colgar las fotos de vuestros coches y los vídeos y lo que os apetezca. Y si tenéis alguna duda, consultadla ahí directamente. Porque, bueno, esto la verdad es que no nos interesa mucho. Ahora, el siguiente. 7.000. 7.200. Tenemos otro. Segunda serie. De hecho, lo tiene repintado. Nada. Este es un atmosférico por los acabados. Si, un 230 caballos, 155.000 kilómetros. A ver. 230 caballos por ese precio, tampoco es una cosa cara. Pasa. Estamos a la notación delantera. Estamos hablando de, bueno, lo que es. Está claro que el que busca este coche quiere el gordo. No quiere una notación delantera. Ya puede ser un primera serie con faros escamoteables. Este está bastante entero. El tapizado es el volante. Tira para atrás. Y parece que tiene acoplado una pantalla allí en el lado del acompañante. No sé. No lo veo. La verdad es que no lo veo, no. Bueno, ¿qué más hacemos? 7.900. Primera serie. Es un Chrysler. La verdad es que el culo de Chrysler es bastante más feo. Es un atmosférico. 230 caballos. Pues bueno. Ahí está. Es de un compraventa. El cambio de nombre no está incluido. No sé. 8.000 euros. 3.000 GT. Primera serie. Por lo menos tiene faros escamoteables. También es un 2. Bueno. Pero este por lo menos es el turbo. Ya sabéis. Aquí no tenemos la aerodinámica activa. Pero bueno. 70.000 kilómetros. Me siguen pareciendo muy bajos para estos coches. 325 caballos. Debe estar reprogramado. Hombre. La relación caballo-precio sale muy barata. La verdad es que sí. Puede ser interesante. La verdad es que sí. Puede ser muy interesante. Bueno. Vamos a ver qué es lo siguiente. 8.000. Este es el mismo. Sí, es el mismo. Vamos a ver. 9.000. Se ve bastante entero. Anterior en piel. Joder. Qué manía tendrán de meter las fundas. Están horribles a los volantes. Si no es lo que cuesta hoy en día. Tapizar un volante. De 151.000 kilómetros. De 151.000 kilómetros a un atmosférico. Nada. No es interesante. Los llaves. Sí, que hay muchas cosas. Pero nos falta el turbo. Y que sea 4x4. Entonces. Vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos. Este siguiente. No se ve feo. El color de hecho no es feo. Pero es que. Yo creo que no es original. Ya con ese interior. Es Fasan de Furios. Total. Para mí parece un sacrilegio este coche. Es un turbo. Y hacerlo eso. Es de juzgado de guardia. Tenemos otro. Con 92.000 kilómetros. Interior en piel blanca. No sé si ha recapitado o no. 320 caballos. O sea. Es un twin también. Bueno. Tiene una serie de reparaciones hechas. Entre ellas. Los turbos. Que pone el trasero. Yo no sé la disposición que llevan exactamente. Bueno. Es de suponer que estarán acreditadas. Bueno. Vamos a ver qué más hay. 9.600. Este ya no salió antes. Es el mismo. Es el que os digo yo. Que está saliendo continuamente. Con precios distintos. Y es el mismo coche. Nada. Aquí ya nos pone que es un atmosférico. 235 caballos. Nada. Bien. Aquí tenemos otra primera serie. 11.500 euros. Las llantas no me gustan mucho. Pero bueno. Eso es corregible. Es un 286. Tiene suspensión. Vehículo para disfrutar. Pues bueno. Pues. Sería bien. Aquí tenemos otro naranja. Que no es el color como el del otro. Pero sin embargo. El interior no. El interior no tiene rojo. Con lo cual debía ser rojo. Ese coche tiene que ser repintado. Si es repintado. Yo opino que los coches repintados. Pierden valor. 286 caballos. 68.000 millas. 100 y pico mil kilómetros. No son muchos. Tenemos otro. 11.900. Bueno. 11.000 más bien. Parece que está retapizado. Esto va a generar. El asiento con todo parecía retapizado. Las líneas no parecen muy. Muy rectas. Este se ve bonito. Ese color. Los asientos los tienen enteros. Pero yo opino que está retapizado. Pero bien hecho. Ya veis. Tiene alcantara del interior. Que yo creo que de serie. Eso no venía ni de coña. Y el volante igual. Y es un atmosférico. Y más en un atmosférico. No. Ese coche está retapizado. 12.600. También. Un atmosférico. También está retapizado. 226 caballos. Cámara de visión trasera. No sé. A mí no me gusta. A mí me parece muy caro para ese dinero. No sé si se ha dado de origen. Pero la verdad es que se ve bastante bonito. La presencia es realmente buena. Llantas también. Y es un vitor. 300 caballos. Está reprogramado. Activa. Si nos lo podemos a pensar. Son los 300 caballos. No los más baratos que hay en el mercado. Porque está claro que tenemos coches de sapote. Y más baratos. Pero bueno. Pero unos de los más baratos. Y que pueden ser más divertidos. No los más baratos que hay en el mercado. 13.900. Un atmosférico. 13.995. Un estil. Los asientos. No son los de él. 325 caballos. No sé Para mí tiene demasiadas cosas cambiadas Para mi gusto Creo que son coches que cuanto más estén de origen Mejor No sé Este lo tenéis que valorar vosotros A mí no me gusta ya Aunque no tenga los asientos originales Para mí es una pega gorda Pero bueno Igual uno de vosotros lo prefiere con ese tipo de asientos 14.500 Aquí ya empezamos a hablar de más pasta Este también parece que está retapizado Al volante por lo menos sí La pintura se ve bien Pero es un atmosférico Yo creo que es mucha pasta para un atmosférico Sobre todo sin nutración delantera Faros de Xenon Y eso está muy locado Este amarillo Este amarillo de todo es un crimen El color no es feo Pero el interior El interior mete miedo Y la pena es que es uno de los gordos 325 de origen Bueno no sé si mi conocimiento no llega tanto No sé si eso lo hubo de origen O no Yo creo que no Pero bueno Me parece mucha pasta Para tal como está el coche Si estuviera de serie Seguramente los valdría Pero tal como está ahora mismo Yo no los pagaría No sé vosotros Estas cosas las podéis ir poniendo en los comentarios Si abrimos un diálogo Y sabemos lo que opináis o no Si creéis que mi postura es demasiado extrema O no Yo no los pagaría 17.500 El interior se ve bonito 380 caballos Creo que ahí le sobran algunos Bueno y esto sí Esto es un sacrilegio En toda regla Es un verdadero sacrilegio de coche Mejor ya pasar al siguiente Porque no Este está un poco Fasan de Furios 220 caballos Tiene muchas cosas hechas Pero No sé Para mí no No es de mi gusto Lo del coche Lo del Campo en carbono Y demás No me No me gusta mucho Para que vamos a decir lo contrario Este otro en 19.000 Se ve bastante limpio Bastante entero No tiene muchos kilómetros Son sobre 100.000 kilómetros Más o menos Más o menos Lo que tiene Algo menos Tiene las llantas de serie cromadas Sin golpe Y tiene otras a mayores Bueno A ver Pensemos que estamos casi en precio de 9.11 Ahora ya empieza en cuestión de gustos Yo sinceramente preferiría un 9.11 Un 9.96 Sino esto Aquí ya es que nos movemos en esos números Que No sé Hasta un Porsche Que es X3 Pero bueno Esto yo creo que es retapizado 320 caballos O 286 Espección 4 Y otro Y otro Y otro Blocante Sí Tiene muchas cosas hechas Pero es que es mucha pasta Son 25.000 euros Es Pasta Pasta Es bastante pasta por este coche Así que vamos a ver si pasamos al siguiente Y vamos a ver a lo que hay Porque bueno Este no veo un pelín pasado 25.000 A ver Este otro También 25 Fecha solar 285 92.000 kilómetros de origen Siempre cuidado Pues no sé Por esa pasta Por lo menos Podían meter unas alfombras Un poco más decentes Que las que tienen No sé Pidiendo esos dineros Yo creo que la gente Tenía que cuidar un poco más Las fotos Y cómo quitar los coches Este con la oreja Totalmente deshecha Y nos piden 26.000 euros Por el La gente yo creo que no tiene vergüenza Bueno vamos a ver ahora Lo que nos encontramos por Europa Por 30.000 tenemos un Speeder Aquí en España no había ninguno Tenemos este En Bélgica creo que se lo vemos después Tiene una forma así un poco rara Peculiar Pero bueno No se hace feo el coche Quitando los problemas de rigidez Que tiene Y demás Pues bueno Ser es un coche interesante Porque se hicieron muy pocos Yo el interior ese No sé si será original O no Ahí sí que ya me pierdo Los relojitos típicos Cuadro 137.000 kilómetros Bueno A ver Que es lo siguiente que tenemos Este Este no tiene mala pinta Son 20.000 euros Ya veis que están bastante más altos Que en España Que pasa Mira Este está impecable La verdad es que tiene una pinta Estupenda Pero bueno No es pasta No es pasta Pensad que eso Que en Europa Por ese dinero Hay 9-11 Muy interesantes Ya sé que igual soy un poco Demasiado fanático Del 9-11 Pero Pero bueno Yo es que la verdad Es que lo prefiero El 9-11 Este Ya veis que los acabados Son plásticosos De coches japonés De la época O sea Tampoco es nada Del otro mundo Aquí tenemos 900 También Llantas cambiadas El interior El interior Sí que tiene buena pinta El repuesto original El coche se ve muy entero La verdad es que sí Que el coche está entero Otro en torno a los 20.000 Este en 4.000 Es automático Este Tuning 27.000 Con 400 caballos No sé Es de los últimos El alerón Mete miedo Los asientos También 35.000 Con 89.000 kilómetros Su primera serie Muy entero Sí Pero es que es mucha pasta Es mucha mucha pasta Este otro 109.000 kilómetros Son dos 5.750.000 euros El motor Ya es distinto A los colectores El interior Es muy cutre Garaje Bastante feote Y 170 caballos 23.500 euros Hombre La pinta es buena La verdad es que sí La pinta es buena Bueno Es un turbo 24.500 Primera serie Ahora tiene que tener buena pinta De pintura parece que está perfecto Llantas de origen Interior de un buen estado Techo solar Techo solar Volante retapizado Trece mil euros Tiene solo una foto Tiene solo una foto De lo mismo Puedes saber que sí Que lo más importante Es el motor Yo sé que el resto No vale para ver Vamos con 75.000 kilómetros Vamos con 75.000 kilómetros A ver Este otro rojito Primera mano La pinta no es fea 15.000 kilómetros 15.000 euros Bueno Visto lo visto No está mal de precio Se ve bastante entero Por el tapizado La verdad es que sí Que la pinta es muy buena Estoy a control de velocidad Bueno pues chicos Más o menos Lo que hay en Europa Es esto Teóricamente vamos a mirar Precios de repuestos Pero la verdad es que Anduve buscando por ahí Tampoco encontré Gran cosa Con lo cual Pues no sé Yo estoy mirando En Autodoc Y poco me aparece No sé si serán caros O baratos los repuestos Igual haremos otro vídeo Una vez que lo miremos bien Y cerciorarnos De lo que hay o no Por ahora Ya veis Los coches lo que hay Y los precios Estratosféricos Que hay en el extranjero Está claro Que si queremos comprar Un coche de estos Tiene que ser En el mercado nacional Porque fuera Están bastante más caros Con lo cual No vamos a enredar Mucho más Espero que os haya gustado El vídeo Que si queréis Mirar un coche de estos Pues bueno Que os hubiera servido Un poco más o menos De ayuda Para ver lo que hay En el mercado Y eso Suscribiros Activar la campanita Si os ha gustado El vídeo Dedito para arriba Y no os bloqueo Más la cabeza Venga Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!